Lectura del libro de los hechos de los apóstoles El día de Pentecostés Entonces Pedro con los once Se puso de pie y dijo a voz en cuello Compatriotas judíos Y todos ustedes que están en Jerusalén Déjenme explicarles a ustedes Presten atención a lo que les digo Pueblo de Israel, escuchen esto Jesús de Nazaret Fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios Los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben Este fue entregado según el determinado propósito y al previo conocimiento de Dios Y por medio de gente malvada Ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte Porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio David dijo de él Leía yo al Señor siempre delante de mí Porque él está a mi derecha Para que no caiga Por eso mi corazón se alegra Y canta con gozo mi lengua Mi cuerpo también vivirá en esperanza Porque no dejarás que mi vida termine en el sepulcro No permitirás que tu santo sufra corrupción Me has dado a conocer los caminos de la vida Me llenarás de alegría en tu presencia Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David Que murió y fue sepultado Y cuyo sepulcro está aquí hasta hoy Pero era profeta Y sabía que Dios le había prometido bajo juramento Poner a uno de sus descendientes en el trono Sabiendo lo que iba a suceder Se refirió a la resurrección del Mesías Afirmó que no terminará en el sepulcro Ni que su fin fuera la corrupción Dios resucitó a Jesús a la vida Y de ello todos nosotros somos testigos Exaltado por el poder de Dios Y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido Ha derramado esto Que ustedes ahora ven y oyen Señor, me enseñarás el sendero de la vida Protégeme Dios mío que me refugio en ti Yo digo al Señor Tú eres mi bien El Señor es mi heredad y mi copa Mi suerte está en tu mano Señor, me enseñarás el sendero de la vida Bendeciré al Señor que me aconseja Hasta de noche me instruye internamente Tengo siempre presente al Señor Con Él a mi derecha no vacilaré Señor, me enseñarás el sendero de la vida Por eso se me alegra el corazón Se gozan mis entrañas Y mi carne descansa serena Porque no me entregarás a la muerte Ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción Señor, me enseñarás el sendero de la vida Me enseñarás el sendero de la vida Me saciarás de gozo en tu presencia De alegría perpetua a tu derecha Señor, me enseñarás el sendero de la vida De la primera carta del apóstol San Pedro Hermanos Puesto que ustedes llaman Padre a Dios Que juzgue imparcialmente la conducta de cada uno Según sus obras Vivan siempre con temor filial Durante su peregrinar por la tierra Bien saben ustedes Que de su estéril manera de vivir Heredada de sus padres Los ha rescatado Dios No con bienes efímeros Como el oro y la plata Sino con la sangre preciosa de Cristo El cordero sin defecto ni mancha Al cual Dios había elegido Desde antes de la creación del mundo Y por amor a ustedes Lo ha manifestado en estos tiempos Que son los últimos Por Cristo Ustedes creen en Dios Quien los resucitó de entre los muertos Y los llenó de gloria A fin de que la fe de ustedes Sea también esperanza en Dios Evangelio según San Lucas Ese mismo día Iban dos de ellos a una aldea Llamada Emaús Distante de Jerusalén Sesenta estadios Conversaban entre sí Sobre todos estos acontecimientos Mientras hablaban y discutían Jesús mismo se les acercó Y caminaba con ellos Pero sus ojos Estaban incapacitados para reconocerle Y les preguntó ¿Qué conversación lleváis entre vosotros Mientras camináis? Se detuvieron entristecidos Y uno de ellos Llamado Cleofás Le respondió ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén Que no sabe lo que ha ocurrido en ella estos días? Él les dijo ¿Qué sucedió? Y ellos le contestaron Lo de Jesús Nazareno Que fue un profeta poderoso En obras y palabras Delante de Dios y de todo el pueblo Como los príncipes de los sacerdotes Y los magistrados Lo entregaron para que lo condenaran a muerte Y lo crucificaron Nosotros sin embargo esperábamos Que sería Él Quien salvaría a Israel Más con todo Ya es el tercer día Desde que esto ha sucedido Es verdad que algunas mujeres de las nuestras Nos sobresaltaron Porque fueron muy temprano al sepulcro Y al no encontrar su cuerpo Volvieron diciendo Que habían visto una aparición de ángeles Los cuales dicen que Él vive Algunos de los nuestros Fueron también al sepulcro Y lo encontraron todo Como dijeron las mujeres Pero a Él no le vieron Entonces Él les dijo Oh necios Y tardos de corazón Para creer todo lo que dijeron los profetas No era preciso Que el Cristo padeciera estas cosas Y entrara así en su gloria Y empezando por Moisés Y todos los profetas Les interpretaba lo que hay sobre Él En todas las escrituras Y al acercarse a la aldea A donde iban Él hizo ademán de continuar Pero le retuvieron diciendo Quédate con nosotros Porque es tarde Y ya ha declinado el día Y entró para quedarse con ellos Estando a la mesa con ellos Tomó pan Lo bendijo Lo partió Y se lo dio Entonces se abrieron sus ojos Y le reconocieron Pero Él desapareció de su presencia Y se dijeron uno a otro No es verdad Que nuestro corazón ardía Dentro de nosotros Mientras nos hablaba en el camino Y nos explicaba las escrituras Al instante se levantaron Y regresaron a Jerusalén Y encontraron reunidos a los once Y a los que estaban con ellos Que decían El Señor Ha resucitado realmente Y se ha aparecido a Simón Y ellos contaron Lo que había pasado en el camino Y cómo le reconocieron En la fracción del pan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!